Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Soy Guillermo Jeremía y les propongo en este tiempo que viene tomar referencia de un escenario político electoral muy particular en la provincia de Córdoba. La persona con la que vamos a hablar es conocido en todo el país, ha sido uno de los voceros más calificados del mundo sanitario en la pandemia. Ya insinuó sus intenciones políticas en el turno electoral de hace un par de años y ahora las ratifica. Nos estamos refiriendo al doctor Oscar Atienza que ha anunciado la constitución de un frente político denominado Vamos. Vamos a saludar al médico sanitarista cordobés. Un gusto, cordobés por adopción. ¿Cómo le va doctor Atienza? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Guillermo? Gracias por la comunicación. Siempre un gusto hablar con ustedes. Igualmente, aclaremos para que los sanjuaninos no se pongan celosos, ¿no? Así es, por ahí se enojan. Pero bueno, me vine muy joven a estudiar a la provincia con 18 años y bueno, uno se enamora de esta provincia. La verdad que es una provincia hermosa y acá estamos trabajando. Bueno, y aparte resiste con la tonada, doctor. El sanjuanino no se va. Tengo amigos sanjuaninos que se vinieron a estudiar aquí y también persisten con la tonada. Así es, así es. Si hay dos tonadas, bastante difícil de sacarse, ¿no? La cordobés es una y la sanjuanina es otra. Exactamente. Hemos suavizado un poquito la sanjuanina, pero sigue estando por ahí. Bueno, doctor, por supuesto que hay temas de agenda que son estrictamente coyunturales que me gustaría abordarlo, pero más que nada nuestra charla está ligada a este compromiso que tiene con la política que la insinuó en la salida de la pandemia o en plena pandemia y ahora lo ratifica con la constitución de un frente que permite o que aspira convocar a distintos sectores de la sociedad cordobesa para el próximo turno electoral. ¿Esto es así? Así es. El día sábado pasado hicimos un acto de lanzamiento intentando convocar a mayor cantidad de gente de distintas partes de la provincia. Un sector bien, bien amplio en donde es radical, es peronista, está la gente de socialismo, está la gente del humanismo, el partido humanista nos acompaña. Hay distintos tipos de sectores que están preocupados por la situación de Córdoba, que no adhieren a este bipartidismo que hay y que es demasiado marcado en la provincia y que interpretamos y entendemos que la sociedad cordobesa necesita otra opción, ¿no? Gente que está un poco más preocupada por la problemática de la provincia. La sanitaria es una, creo que en este momento es una de las principales, las crisis que hay en el sistema sanitario de la provincia y que quedaron expuestos con la pandemia son importantes y hay que empezar a resolverla. Entendemos que estamos en condiciones de realizar propuestas y trabajar para esa solución. Después hay otros temas que son ya históricos, que son un poco, quizás, quizás un poco más complejo y que hay que abordarlo de distintos tipos de perspectiva, ¿no? Como el tema de la deuda de la provincia, el tema de los incendios que no termina de resolverse, la pobreza que tiene la provincia. Pensemos que hoy uno de cada chico se va a comer, se va a dormir sin comer o, en todo caso, come santeado. Eso no está bien para una provincia como Córdoba, que es una de las más ricas, pero contradictoriamente es la tercera que más deuda tiene a nivel nacional. Entonces hay algunas cuestiones allí que hay que empezar a trabajar, ¿no? Y en eso vamos a hacer el esfuerzo. Antes de avanzar en alguna de las caracterizaciones y de los problemas o las demandas de soluciones que tiene la provincia de su óptica, ¿cree que hay interticio para meterse entre dos pesados elefantes políticos que están apoyados entre sí en la provincia de Córdoba? Yo creo que sí, que hay espacio. Yo creo que hay mucho espacio. La responsabilidad nuestra va a ser esa, tratar de interpelar al votante y que logre visualizarnos como una opción. Mientras estos dos se pelean, en realidad por defender los mismos intereses, nosotros vamos a tratar de hacer visible esta propuesta. Es lo único que nos preocupa. Entiendo que va a ser difícil, que es un desafío importante como el que tuvimos en la pandemia, ¿no? Hubo un desafío allí muy importante, salir, explicarle a la gente que lograran entender, defender algunas cuestiones en algunos momentos muy, muy difíciles. Así lo hicimos y creo que ese es el desafío, ¿no? Construir una propuesta que la gente la sienta suya. Si no lo logramos va a ser en realidad un problema netamente nuestro, a nadie hay que culpar, pero me parece que Córdoba necesita una alternativa, una tercera fuerza que rompa un poco este bipartidismo que hemos tenido y que tenemos y que le hace tanto daño a la provincia, ¿no? Bueno, que quedó expuesto con el escándalo de los autos de González, ¿no? La situación, habla a las claras de cómo hay ahí un entramado entre oficialismo y primera minoría, que está visto que condiciona a otras expresiones políticas. Sí, totalmente. Bueno, uno ve eso casualmente y logra ver que son exactamente lo mismo. O escucha por ahí un reportaje de Luis Juez hace apenas dos o tres semanas que prácticamente le dio garantía si él gana a los dirigentes de Schiaretti de que no van a tener inconveniente con él. Esos son mensajes que nosotros no aceptamos porque en realidad entendemos que son lo mismo. La provincia necesita otra cosa. La provincia es una provincia hermosa que tiene turismo por donde se lo mire, que tiene producción en el campo, que tiene riqueza por todos lados. No puede ser que seamos la tercera provincia que más deuda tiene y que en realidad estemos optando por votar cosas que son iguales. Digo, yo no noto mucha diferencia entre lo que es Schiaretti y lo que es Junto por el Cambio, en este caso Luis Juez o Yaryora, que son los que van a competir. Me parece que son más de lo mismo que han demostrado en estos últimos días, que comparten muchos de estos malos vicios de los políticos, porque en realidad no es de la política. La política hay que defenderla, hay que cuidarla, es la herramienta que hemos elegido para salir adelante, pero son los políticos los que abusan de la política, de esas herramientas. Ahora, coincidirá conmigo, doctor, que hay algo que el cordobés valora en la manera en que se gestionó este cuarto de siglo a partir del peronismo, por la propia caracterización de la sociedad cordobesa y su diferenciación del proyecto nacional. ¿Qué cree que es? ¿La obra pública es el gran puntal en donde se sostienen las chances del peronismo cordobés? Puede ser la obra pública, pero también hay un discurso... Es una cuestión rara, ¿no? Porque es un peronismo antiperonista. Es difícil de entender. Pero si uno mira históricamente lo que fue la provincia, con Ángelos, ya empezamos a hablar de lo que era el cordobesismo, de esta Córdoba que era distinta al resto del país. Y me parece que eso es lo que se ha estimulado un poco en este tiempo. Y ahora, en el momento de Schiaretti, o el momento que tuvo de la Sota también, siempre estando confrontados con Nación, generaron un poco esa falsa idea de un cordobesismo que en realidad también nos mete en problemas. Y es lo que hay que empezar a trabajar. Los cordobeses, en realidad, tenemos para brindar muchísimo, para darle mucho al país, pero eso tiene que estar articulado con los gobiernos que vengan, que estén de turno. Pero hay una cuestión rara, ¿no? En el caso de Schiaretti, por ejemplo, de un peronismo antiperonista que se para siempre. Y bueno, es una Córdoba también algo antiperonista. Yo creo que es una Córdoba muy, muy radical. Yo soy radical, pero que no ha tenido en este último tiempo un referente de peso, de importancia, desde el radicalismo, que también logra interpelar eso. Así es que hay ahí un antiperonismo bastante bien manejado por el oficialismo. Lo hace, en realidad, bastante bien. En esto, ¿qué cree que es? Porque cualquier partido político se va desgastando en el tiempo. Un cuarto de siglo no es poco tiempo, digamos, para gobernar una provincia. ¿En dónde cree que reside esa capacidad de continuidad? Bueno, en la posibilidad de ir reciclándose constantemente, ¿no? Por ejemplo, una de las estrategias que tiene hoy Hacemos por Córdoba es tratar de instalar a Schiaretti como referente nacional. Y eso creo que le va a dar un poquito de oxígeno. Pero es un peronismo que está con muchas dificultades, con muchos frentes abiertos. A nivel sanitario, los principales. Porque la verdad es que sometió a los cordobeses a una situación compleja. Recordemos que prácticamente durante toda la pandemia el 40% de los internados en terapia intensiva del total del país eran cordobeses y estaban internados en Córdoba. 2.900 personas tuvimos internados en terapia intensiva sobre un total de 7.000 a nivel nacional. Es decir que hubo allí un problema en el tema sanitario. El tema ahora del neonatal, por ejemplo. Lo que surge de Óscar González. El tema de las oficinas de Yallora. El costo tremendo que ha tenido para la municipalidad de Coro. Es decir, tiene muchos temas. Lo que pasa es que tampoco hay una oposición que lo muestre y que trabaje sobre esas cuestiones. ¿No? Hay un acuerdo ahí muy, muy claro entre los dos grandes partidos de no hacerse daño, de tratar de caminar lo más posible y desde ahí me parece que la gente o los cordobeses no están logrando ver bien el problema. Doctor, usted mencionó recién lo social, lo sanitario. Quiero preguntarle si considerando lo sanitario como dentro de lo social el flanco más débil de la gestión de Schiaretti es lo social. Yo creo que uno de los problemas más graves de la gestión de Schiaretti ha estado en lo sanitario. Me parece que ahí hay un gran problema. Y lo social, pensando lo que es Córdoba, una provincia que tiene absolutamente de todo, desde industria automotriz hasta todo lo que es la producción agrícola, pensar que el 50% de los chicos hoy se pueden ir a dormir sin comer me parece doloroso. Creo que tiene ahí dos grandes temas que resolver y ojalá que quien le toque conducir la provincia el año que viene se enfoque en esos dos grandes temas. En los chicos que no pueden acostarse a comer hoy no pueden ir a dormir sin comer. Eso es terrible. Y hay familias completas que pasan por esa situación. Y en lo sanitario es muy difícil acceder al sistema de salud. Y hay un proceso de privatización allí un poco oculto. Ya se ha empezado a privatizar el sistema de salud público con algunos, por ejemplo, los laboratorios dentro de los hospitales que ya están tercerizados. Los métodos diagnósticos por imágenes también están empezando a ser tercerizados. Ya hay algunos hospitales que lo tienen totalmente tercerizados. Y eso genera ahí una competencia de leal, errónea, equivocada dentro del sistema de salud público que en realidad está siendo cedido a lo que es el sistema de salud privado. Con lo que el que no tiene hora social prácticamente queda sin poder ser atendido en el sistema sanitario. le planteaba lo de la salud porque la profundización de la situación social, de la gravedad social de la situación hace que aumente la demanda hacia el sistema de salud. Y hoy está saturado y con profesionales reclamando y queriéndose ir del sistema. Digamos, ahí hay una doble presión hacia el sistema sanitario público en la provincia de Córdoba. ¿Es la deriva de una situación que ha venido acumulándose en el tiempo o es una situación coyuntural, cree usted, doctor? No, no, ya hace mucho tiempo que pasa eso. De hecho, estuve yo en debates con miembros del Ministerio de Salud de la provincia ya hace varios años, ¿no? Le diría hace por lo menos cinco años que venimos debatiendo y juntando en distintos lugares y charlamos esta cuestión. Y es un problema crónico y de interpretación del rol que tiene que tener el sistema de salud público. Porque allí también hay algunos errores, ¿no? Se cree que el sistema de salud público debe atender a pacientes o a personas que tienen obras sociales. Y eso debe ser de modo excepcional porque lo que ocurre allí es un reemplazo del usuario natural del sistema de salud público, que es aquella persona que no tiene obra social por alguien que sí tiene obra social y que tiene que ir porque le corresponde al sistema privado. Ese es uno, uno de los puntos. El otro punto es la desfinanciación que tiene el sistema de salud. No puede ser que los residentes estén cobrando lo que están cobrando, montos miserables. Pero además hay otra figura que es la del médico concurrente, que es aquel médico que está haciendo una especialidad que trabaja igual a la par que el residente y no cobra nada. Es más, tiene que pagar a una universidad para que al finalizar el proceso de especialidad que dura entre 3 y 4 años pueda recibir el título. Es decir, que además la provincia tiene mano de obra gratuita. Eso no debe ocurrir más. Hay que empezar a cuidar a los profesionales. A ver, a modo de ejemplo, un analista de sistema o una persona que hace un curso de manejo de bases de datos, SQL, por ejemplo, dura 6 meses el curso inicial. Ya empieza a trabajar como programador junior con sueldos de 150 mil pesos para arriba. Un médico residente gana 120 mil, para que se den idea. Y reciba por lo menos entre 7 y 10 años el título. No le lleva 6 meses. Entonces hay mucho para mejorar allí. El sueldo de un residente no tiene que estar por debajo de los 300 mil pesos en este momento. Tendrán que hacer los ajustes que sean necesarios dentro del Ministerio de Salud para que ese sueldo empiece a ser una realidad. Lo que parece que no hay tampoco, doctor, una idea de profesionalizar la sanidad pública en el sentido de que a los directores de los hospitales los elija un concurso y no una militancia política. ¿Estamos muy lejos de eso? Eso es una decisión política. Simplemente tendría que ser así. Tendrían que acceder a aquellos que han hecho carrera, que tienen antecedentes, los que están mejor formados y sobre todo los que tienen formación en administración sanitaria. Hoy ya tenemos carreras, maestrías en administración sanitaria o de salud pública que los perfila, les dé el conocimiento como para poder entender, por ejemplo, el mecanismo de una pandemia. Yo creo que sí, que hay que empezar a trabajar un poquito más en esto, dentro de los hospitales, en trabajar bajo el mérito porque tenemos las universidades hoy que nos pueden acompañar en ese proceso. Pero se ha transformado en una cuestión de amigos colocados en distintos tipos de lugares que no están formados para la gestión y hay que revertir esa situación. Que lleguen un poquito los más capaces y los mejores formados. Usted recién mencionó la situación de los médicos. Están amenazando, por lo menos aquí en el hospital de Río Cuarto, de renuncias masivas. Se han reunido esta semana con la directora del... con la ministra de Salud y no han llegado a un acuerdo. Les ofrecieron 70.000 pesos de suma adicional no remunerativa. Lo rechazaron. ¿Ve un conflicto de larga data? Sí, creo que va a ser largo y me parece que esto empieza... va a empezar a ampliar a nivel de toda la provincia, ¿no? Yo creo que lo mismo que está pasando allí en Río Cuarto pasa en toda la provincia porque en la misma situación los sueldos son exactamente los mismos. hicieron una oferta de 70.000 pesos para los médicos de Río Cuarto y 50.000 para acá, para la capital. Todos sabemos... A ver, uno va y se siente en cualquier bar a comer una pizza con una gaseosa y eso termina costando 10, 15.000 pesos que se lo gasta en un par de horas. No puede ser que a un médico le quieran aumentar 50.000 pesos y sin un futuro o sin posibilidades en el futuro de más aumento o más incremento, ¿no? Esto es algo coyuntural, lo quieren tratar como algo coyuntural. Me parece que no, hay que darle una solución definitiva. No puede ser que un médico esté trabajando por 100 o 120.000 pesos porque tiene que hacer 6 guardias de 24 horas por mes. Es mucho. Son muy pocos los trabajadores que soportan bajo el estrés que tiene un médico trabajo continuo en una guardia durante 24 horas. Eso no puede ser así. Así que un gobierno que se jacta de ser peronista y que debería defender los derechos de los trabajadores, esto lo tendría que estar solucionando en breve y no transformarlo en un problema de larga data como lo está planteando usted. Doctor, ¿por qué faltan médicos en Córdoba? Hay una... A ver, no solo en Córdoba creo que está pasando esto a nivel nacional, la formación de los médicos, la cantidad de médicos que se forman bajó en los últimos 15 a 20 años. Esto de la mano de la creación de nuevas facultades de medicina en distintas provincias. Ya no es como hace 20 años atrás en donde todos nosotros los que vivíamos en otras provincias teníamos que venir a Córdoba para estudiar y en ese momento la cantidad de médicos que formaban a la Universidad Nacional de Córdoba era entre 5 y 6 mil médicos por año. Eso se descentralizó, hoy casi todas las provincias tienen su facultad de medicina, pero la cantidad de médicos que forma cada una de ellas no supera la de 50 o la cantidad de ingresos que tiene de gente que va a ingresar, de estudiantes que van a ingresar, no supera la cantidad de 50. Es decir, se han abierto muchas facultades pero con mucha menos cantidad de alumnos. Y el otro problema que hay es la centralización que hay en los lugares más urbanos, ¿no? Allí hay un poco más de médicos que en el interior. En el interior hay lugares que no tienen médicos, que hay a 100 kilómetros a la redonda no hay un solo médico que pueda atender. Eso tampoco está regulado ni está trabajado en la provincia de Córdoba porque a nadie le conviene irse a vivir o a trabajar al interior por esta cifra, ¿no? Prefieren quedarse en zonas más urbanas en donde pueden hacer quizás algunas guardias más para poder complementar lo que ganan o el sueldo que ganan mensualmente. Eso es preocupante porque los de Córdoba se tienen que ir, los habitantes, digo, los de Río Cuerzo se tienen que ir a Córdoba los de Wincarnancó a la Bulaya se tienen que venir a Río Cuarto, digamos, los pacientes, los cordobeses están sintiendo en el día a día un deterioro de la posibilidad de acceso a una mejor atención. Claro, eso es una realidad y eso va a seguir pasando mientras que no se empiece a trabajar con algún tipo de complementación adicional, con algún dinero adicional por este tipo de zonas que por ahí están un poco más alejadas de las capitales. De pronto, un médico que trabaja en un pueblo que tiene tres o cuatro mil habitantes en donde no hay una clínica o un sanatorio privado y únicamente está el sector público, no tiene posibilidades de hacer guardias adicionales para poder complementar un poco sus ingresos y tiene que trasladarse a centros urbanos un poco más grandes. Así es que eso es lo que está pasando hoy en la provincia sobre que tenemos menos médicos que antes vuelve a producirse este efecto de la aglomeración de los médicos en los centros más urbanos por una cuestión de subsistencia económica. Además, los centros de formación la mayoría están en las grandes burbes. Tampoco hay la Universidad Nacional de Coro que está haciendo algunos esfuerzos con las universidades populares, por ejemplo, y llevándola a los municipios, pero eso hasta que se termine de desarrollar y tengamos especialidades médicas que se puedan cursar desde pueblos que están en el interior va a llevar un tiempo, ¿no? Así que ahí el profesional también tiene que trasladarse hacia los centros urbanos más grandes para poder capacitarse o especializarse, ¿no? Así que es una suma de situaciones. Dos últimas cuestiones, doctor. La primera está ligada con el modelo que ustedes creen o impulsan desde la fuerza política constituida porque según los análisis en los últimos diez años ha habido en la provincia de Córdoba una reprimarización de la economía. Ha habido una apuesta del gobierno de Schiaretti una alianza hacia el sector agropecuario en desmedro de la industria. En su momento la industria era la principal fuerza económica de Córdoba, ahora ha quedado desplazada al segundo lugar y lo es la actividad agrícola-ganadera y en tercer lugar el comercio. ¿Ustedes creen que hay que persistir por ese camino o hay que volver a la Córdoba más industrial? Yo creo que la industrialización es en donde podemos tener las fuentes de trabajo que necesita la gente para poder subsistir. Yo vengo del campo y creo que el campo hay que apoyarlo, creo que ha sido de algún modo castigado, pero en realidad está habiendo grandes beneficios. Me parece que hay que trasladar un poquito esos beneficios para generar más puestos de trabajo en el sector industrial, la gente necesita trabajar, hay pueblos del interior que no tienen de dónde trabajar y necesitamos me parece que salir de esa producción primaria, transformarla en industrial, empezar a generar puestos de trabajo como para que esta Córdoba tenga otras posibilidades, eso es lo que se llama redistribución del ingreso y esto no tiene que ver absolutamente nada con ningún tipo de posición ideológica, es lo que el mundo intenta hacer, el mundo se pelea y se divide entre países primarios y países industriales, los que exportan la materia prima y los que además le agregan un valor agregado, yo creo que hay que agregarle valor agregado para que la gente tenga puestos de trabajo. Y para finalizar, ¿qué hoja de ruta política se han trazado en este nuevo Frente Vamos o tienen representación en toda la provincia? ¿Cómo han estructurado el camino rumbo a las elecciones? Bueno, estamos en este momento lo que es llamado, llamando y convocando a gente de toda la provincia para que se sumen en esta primera etapa. A partir del 19 de noviembre vamos a empezar, ya hay un grupo de casi 200 personas que están trabajando que van a ser los equipos técnicos que van a empezar a trabajar, a analizar las problemáticas de todo esto que hemos estado hablando y que empiecen a generar algunos programas de trabajo y la idea es ampliar ese equipo que tenemos ya de 200 personas, hacerlo un poquito más amplio con la convocatoria de todos aquellos que se quieran sumar. Yo los invito a participar en política, no tenemos que dejar y esa ha sido un poco la iniciativa en el caso mío de tratar de hacer el aporte que uno tiene para hacer. Yo entiendo que hay mucha gente del otro lado de la tele que nos está escuchando y que tiene mucho para aportar y que por esta idea que tiene que la política es mala nunca se acerca. No, la política no es mala, los políticos, algunos políticos sí, y hay que tratar de licuarlos o tratar de desplazarlos, ¿no? Por nuestra presencia, gente honesta que quiera trabajar, que esté preocupada por la problemática diaria de las personas. Así que estamos en esa etapa por ahora convocando, haciendo conocer esta fuerza y empezando a trabajar sobre la plataforma o los proyectos de trabajo a partir del 19 de noviembre que es cuando tenemos la reunión inicial de los equipos técnicos. Muchísimas gracias por este tiempo, doctor, y estaremos seguramente consultándolo más seguido ya por cuestiones no tan estrictamente sanitarias. En cierto sentido, que estemos hablando de política y no de pandemia, termina siendo una buena noticia. Totalmente, totalmente. La verdad que charlar con ustedes hoy de otros temas que no hayan sido de la pandemia me parece que es importante. Así es que un saludo a todos y gracias, gracias por la oportunidad y lo que necesiten siempre disponible. Muy amable, doctor Atienza. La posibilidad de que un reconocido sanitarista a nivel nacional profundice su participación en la política también forma parte de unas lógicas que nos ha permitido la masiva difusión que ha tenido su rol de asesor tranquilizador durante la pandemia en donde la incertidumbre nos ganaba Atienza tuvo un puñado de médicos a lo largo y a lo ancho del país lo hicieron la oportunidad y la disposición y la energía de darnos eso que necesitábamos. análisis a interpretar lo que nos pasaba bueno, ahora instalado en un nuevo proyecto político en la provincia de Córdoba nos vamos a encontrar en una nueva entrevista de Telediario Televisión gracias por estar ahí así son las cosas de Telediario de Telediario de Telediario